La Catedral Primada de Toledo recibirá a cientos de fieles que, llegados desde diferentes puntos de la provincia, tendrán la oportunidad de ver las imágenes de la Virgen María. El sentido profundo de esto no es más que la proclamación de la fe y lo que eso supone para aquellos que creemos en Jesucristo. Que no es simplemente aceptar los dogmas de la Iglesia Católica, sino algo tan profundo como es sentirse en un encuentro con Jesucristo, que creemos en lo que Él nos dice, pero sobre todo creemos en su persona. Un acontecimiento en el que participarán las diez imágenes de la Virgen María coronadas canónicamente. Dos de las más recientes, Nuestra Señora de la Muela de Corral de Almaguer y Nuestra Señora de la Antigua de Mora, también procesionarán. Es muy grande en ella y siempre estoy y voy a verla y todo. El masaje te hace hasta de llorar cuando la ves. Saldrán desde el Santuario de los Sagrados Corazones, San Cipriano y la Parroquia de Santa Leocadia, todas ellas situadas en Toledo. El encuentro de todas las imágenes tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. El acto concluirá con una misa en Rito Mozarabe.